Muy buenas a todos chicos, Rikul habla, bienvenidos a mi canal y a la serie Parasitev2, por fin hoy vamos a continuar con esta serie chicos, que hace muchísimo tiempo la verdad que no continuamos con un capítulo de esta gran serie, como lo es Parasitev2, así que este es el capítulo 11 si no me equivoco, el capítulo 10, bueno es que ni me acuerdo cuando lo subí al canal, creo que fue hace un par de meses, pero en fin, vamos a continuarla chicos que ya va siendo hora, además estamos, bueno estamos, estábamos casi al final del juego, o el capítulo 10, bueno pues acabo aquí, y ahora sinceramente no se ni lo que coño tenemos que hacer, vamos a ver, me parece tenemos que bajar, si, vale, tenemos que coger otro elevador, pero antes, vamos a ver, vamos a mirar lo que tenemos en el inventario, porque es que tampoco me acuerdo, a ver, vale, vale, veamos, tenemos puesto esto, el combustible, pero está, está cero, pues venga, vamos a recargarlo, vamos a ver, es que prácticamente ya, bueno, esto está a punto de acabar chicos, este, este juego, bueno, este modo diría yo, porque como ya sabéis, la serie esta, bueno, desde el capítulo 1 la empezamos en el modo bounty, que es un modo de repetición, como ya sabéis, pero, está ya a punto de acabar, luego, bueno, vienen más modos cuando nos pasemos este, que no sé cuáles son, creo que es el modo scavenger, y el modo, el modo invisible, creo que es, que recibía otro nombre, pero no me acuerdo, pero en fin, a ver, vale, 30, muy bien, vamos a comprar, ya que estamos, algún tipo de munición, como granadas, por ejemplo, ¿cuántas?, pues, ¿sabes cuántas me llevo?, vamos a gastarnos 3.000 solamente de PP, venga, 51, vale, aunque luego estas granadas, recibíamos 100 gratis, gratuitas, pero bueno, a ver, armaduras tenemos puesta, esta, porque no me deja comprarla, vamos a ver, ¿qué arma te tenía aquí para Daya?, vamos a ver, hija mía de mi vida, esta, traje E.O.Z., HP más 100, o sea, tenemos un porrón de vida de HP, 220, casi el tope, el tope son 250, si no me equivoco, 250, pero bueno, vale, pues, como tenemos mucho, mucho HP, perfecto, sigamos, a ver, y de energías parasitarias tenemos casi todas, también, nos faltaba desbloquear esta, el apobiosis al nivel 2, nada, bueno, pues sigamos, chicos, vamos a ver, tenemos que ir entonces a la parte de abajo, a ver, por aquí no es, no, era por acá, vale, sí, la otra puerta no se puede abrir, bueno, Vaya, parece que todo el mundo está aquí exterminado, no hay bichos, no sale ninguno, están todos muertos, joder, Bien, a ver, creo que era por este elevador de aquí, ¿verdad?, a ver, sí, por aquí era, abajo debe estar quien ha generado la barrera de fuerza, pues venga, abajo, sin miedo, vamos allá, que tú puedes, Vale, ahora a correr, hostia puta, que si no esto nos quita el MP, muy rápido, vamos allá, peligro nivel AA, prohibida la entrada a personal no autorizado, pues me la pela, os voy a bajar, vamos, baja, bien, A ver, que tenemos visita otra vez, ¿quién nos persigue? Ah, el altavoz este, a ver, un momento, vamos a ver, ¿dónde apuntas allá?, joder, muerto, vale, mano, venga, desintégrate ya, puto gordo, Ey, niña, ¿de dónde vienes tú?, qué pintas más raras, hostia puta, a por ella, vamos a ver, lo que sí, vamos a curarnos un poco, que estamos un poco moribundos, ya, nos queda poca vida, pues, vamos a usar, a ver, La cura, venga Vale, a ver, ahora sí, importante, vamos a restaurar el MP, que si no, vale A ver, detrás de esta habitación, vamos, en la siguiente pantalla venía un jefe, así que vamos a preparar, si no me equivoco, sí, venía uno, vamos a preparar, a ver, bueno, así como está, yo creo que está bien, vamos a ver, vamos a equipar esto, venga, lanzagranadas, primero, A ver, tenemos la esta, la magnum, pero está sin munición, mongose, pero no hay munición posible que valga, bueno, pues venga, vamos allá A ver Hostia, vaya demonio, tío Pues venga, por él, no, a ver, lo primero vamos a liquidar A los altavoces estos, que nos quitan MP, vamos a ver, venga, vamos allá A ver, demonio, no me dispares, tío, cuidado Vale, a por el otro, vamos A ver Vamos allá Vale, ahora sí A por él No es que sea un jefe difícil, difícil, pero Evidentemente hay que tener cuidado Sobre todo con eso, vamos Niña, ¿por qué la proteges? Vamos a ver Al demonio este Encima le cura Hostia puta Vale, es que así Se le matan muy lento, tío Vamos a probar con Con este arma Venga, vamos a ver Vale, vamos, 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 vamos Joder Hostias Hostia, hostia puta, tío Casi me mata Joder Joder Vamos a ver Vale, estamos jodidos Vamos allá Recarga Bien A ver Tenemos esta Venga, pues vamos a probar con esta A ver si le quitamos más Con el lanzallamas Vamos a ver Vamos, 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 vamos Joder, menos mal Joder, menos mal Es que así no le quitamos vida Prácticamente Vamos a ver Ahora Vamos, ahora es cuando le quitamos más vida Venga Vamos, ahora es cuando le quitamos más vida Vale Vale, a ver Vamos, granada Mierdas Hostias Bueno, 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 bueno Ahora sí que estamos en peligro No me mates, tío Vamos, recarga Estamos en una situación crítica Dios mío Un punto de vida De HP Vamos a ver si podemos con él Vale Vale, joder Menos mal Uf No sé yo Ese tipo este se le puede matar En una situación peor Madre mía Bueno Ha habido suerte Vale Un túnico uno Pues A usarlo sin pensarlo Vamos Vale Pues venga A ver A ver Vale Vale, ahora aparecemos aquí En esta habitación tan Entrañable A ver Pues lo primero Vamos a curarnos Al tope a ser posible Pero no sé con qué Si no tenemos nada Ningún medicamento Hostia puta No hay nada Pues a ver Con curas Venga Va a haber que comprar Algún tipo de medicamento O algo Porque es que si no Vamos a ver ¿Esto qué es? Ebe Préstame esto ¿Qué es esto? Equipo portátil Vamos a ver ¿Qué hacía esto? Que no me acuerdo Lector DMD Con música relajante Colocado Evita la confusión Y locura Vale Si lo usábamos Desde el menú Creo que Liberaba algún tipo De energía Vamos a ver Bueno Bueno Pues nada No sé para qué es eso Ebe No sé para qué coño Tienes esto aquí De verdad A ver El teléfono Vamos a cogerlo Que si no Ah ya Ha descubierto algo increíble Ven de inmediato Vale ¿Qué es tío? Dímelo Y así me ahorro un paseo Un teléfono de juguete Comunicará con el exterior Pues no sé Vamos a probarlo ¿Cómo dices? ¿Quién se ve? ¿Una niña? Vaya Eso sí que no me lo esperaba En fin Es bueno que hayas salido Ilesa Me informarás De tu regreso Vuelve al cuartel De inmediato Y trae a esa niña contigo Si necesitas transporte Envía tus coordenadas Cuando hayan salido Mandaré un helicóptero Vale Gracias Pues venga Sigamos A ver ¿Esto qué es? Un oso de peluche Todo raído Para ir Debe ser un tesoro Pues vaya mierda De juguetes coleccionas Niña A ver Que nos cuenta Nuestro compi Oye ¿Quién era? Eh Nada Un compañero Te veo preocupada Si es que ha cortado De repente Sabes Temo que esté en peligro A ver Nada Estas secuencias Vamos a saltarlas Chicos Y seguimos A ver Habría que liberar Aquí a Eve De esta De esta sala Vamos a bajar Por el Elevador del fondo No sin antes Hacer que la niña Nos siga ¿Qué es esto? Hostia ¿Qué es esto, tío? Una hermana de Eve Y también Vía Vaya Parece que no ha salido Con los mismos genes Que fea Por Dios Eve Tu amiguita dice Que quiere quedarse aquí Pues que se quede Nosotras Nos piramos Vamos Niña Sígueme Ay, eso es Vamos Vamos ¿A qué esperas? Que te vas a morir aquí Vamos Bien Pues venga A ver ¿Dónde llevaba esto? Creo que llevaba otra vez Al parque oeste De Neowark Sí Muy bien Pues nada Ahora hay que buscar A la niña Otra vez que la han secuestrado Supuestamente esto se ve En la secuencia esta Pero como la hemos saltado Que ya sabéis Por otra parte Chicos Que bueno Este modo pues Está siendo lo más rápido posible Todas las secuencias Desde el capítulo 1 Si no me equivoco Pues están cortadas Como esto ya Se mostró en el En el modo normal Cuando hicimos el recorrido Pues aquí Vamos a hacerlo El juego De la forma Más rápida posible ¿No? Así que Tenemos casi 3.000 de experiencia ¿No está para desbloquear esto? No Pues sigamos A ver Vaya ¿Cuánto engendro? Moribundo Pues venga Vale Ahora sí Muy bien Pues venga Nivel 3 ¿Cuánto cuesta? 4.000 Nada Eso está fuera De nuestro alcance Por ahora No sé si antes de acabar La serie En este modo pues Esta energía Se Se completará Al nivel máximo Supongo que sí Porque aún nos quedan Unos cuantos tipos Por matar ¿No? Así que ¿Qué pasa? ¿Quién llora por ahí? Ah Eres tú Pues a ver Ahora sí salen los golem Estos Aunque ya de por sí estaban En este modo Pero ahora Es cuando Salen Por todo el juego Tanto en el modo normal Como aquí ¿No? Así que Vamos a ver A ver Bicho verde Que estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde apuntas tío? Hostias Esa ha sido buena Mierdas A ver No Espera 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 Vale Ahora sí Muy bien Espera A ver, vienen más Nos persigue la tribu Hostias, hay otro ahí Mierdas Hay tres, joder Vale, esto no vale Tres contra uno, no vale, no vale A ver, joder No, 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 no Cabrones, cabrones A ver Ya podréis, contra mí Venga, fuera Vamos allá, tú puedes con todos Vamos, 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 vamos Bien Fuera Muy bien Vale, ahí os quedáis ¿Qué pasa? ¿Por qué no acaba esto? Ah, esto está vivo Qué cabrón La madre que te trajo Venga, muérete Vale, muy bien Pues sigamos Venga, por la parte de arriba ahora Tenemos que ir al aparcamiento Si no me equivoco Esto está en el nivel superior Así que Vamos allá A ver A ver, nos persiguen cámaras ahora Pues nada, vamos a dejarlo Vamos, vamos, vamos Bien, nada Que no me la juego Lo siento Vale, con esto sí me la juego Venga No me atacáis Pues Tomad procuro Hostia Pero me parece que aquí hay uno Un golem ¿Verdad? Ah, no Son cámaras Vale, vale Con esto sí me va Suicide Con esto sí me va Crión Más cámaras Y un golem Veo ahí Vamos a ver Vamos a ver Bien, vale Golem muerto Muy bien Pues venga Por las cámaras Bien, vale Bueno No ha estado mal A ver que nos sueltan Nada A ver Creo que tenemos aquí un objeto Para recibir más cosas Que era La ruda esta Y no está equipada En el inventario Pues venga Vamos a ponerle a la armadura A ver Vamos a quitarla hasta ahí Venga, no tenemos nada de munición Pues por esto Vale Pues venga Por arriba Vamos a ver Vale No se puede ir por arriba ¿Por qué no se puede, tío? No funciona Qué extraño Ni se mueve Pues ¿Por dónde coño es ahora? Vamos a ver, tío Vamos a ver Creo que Sí, creo que es por el Por el otro extremo Sí, tenemos que subir manualmente Por el Bueno, manualmente Igualmente tenemos que pillar otro Otro elevador, ¿no? Pero En lugar de por aquí Por el otro sitio Vamos a ver A ver Abran paso Por favor Quita el medio Hostia puta Vamos, vamos Venga Ahí os quedáis Por aquí Vale Más golem Venga ya, tío Esto está Esto está plagado De tipos de estos Y de cámaras Joder Vamos Venga Sube Aquí nivel Al Al B1 Vamos a ver Creo que es este El B1 Sí Vale Por aquí es Pues venga A ver Eso es Venga Cebaros con este Con el gol en este Cámaras Joder Vale Me voy Me voy A ver La verdad es que de este tipo de arma no hay munición Y es una putada Porque esta arma es buenísima Y más para estos tipos, ¿no? Pero A ver Vamos a pasar de ellos porque seguramente No nos darán tampoco mucho interesante Nada interesante, así que venga, sigamos por aquí Vale, a ver, por aquí salimos justo donde tenemos que ir Al arsenal, vale, muy bien, estupendo Por aquí no había nada más Esta escopeta la cogimos ya Este compartimento está abierto Vale, aquí hay munición Pues venga, vamos a A cebarnos De hidra Vale La escopeta está aquí abajo, pero Nada, vamos a pasar porque la escopeta Tampoco es que le demos mucho uso, ¿no? Así que Vale, pues venga Vamos a pillar medicina, sobre todo Lo que estamos a falta de eso Lo que más Vale, tónico 2 Muy bien, pues venga Todos los que podamos Bien Y a ver, vamos a restaurar la vida al tope El HP Venga No podemos liberar absolutamente nada Con esta mierda de experiencia que tenemos Nada Joder Pues sigamos A ver El aparcamiento está justamente aquí al lado Que es donde tenemos que ir Seguramente sí Nos persiguen otra vez Estos tipos Qué pesados sois Hostias Mierdas Vale A ver Dios mío Qué de cámaras Joder Vale Mierdas Nos aparece este El Gulen Invisible Suéltame, tío Mierda 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 Vale, ¿dónde apuntas allá? Joder Hostias Vamos, eres un tipo duro, ¿eh? Pero venga, vas a morir Eso es Vale, ahora sí, bien Vamos A ver que nos deja Dos objetos, vale, ¿qué es esto? Sedante y air boost Granadas, vale No hay lugar, a ver, ¿esto qué era? Restablece el sistema nervioso Cura mudez, locura y confusión, nada Bueno Pues sigamos Estos tipos los odio, la verdad Estos golems invisibles es que son Son bastante difíciles, sobre todo en un espacio como este Joder, pues cuestan bastante, la verdad Pero, en fin Vale, que sí, tío, no me interesa lo que me cuentes Quiero guardar, vamos Tío, no me interesa lo que me cuentes 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 Tío, no me interesa lo que me cuentes